Algo pasaba con los niños en 1994, una historia de terror corría por los pasillos de las escuelas. En aquellos años los niños disfrutaban de la colección de los Tiny Toons. Pero, ¿qué ocurría con estos tazos? Los tazos de Elvira, esta niña pelirroja que maltrataba a sus amigos. Cuenta la leyenda que una niña se encontraba jugando con sus tazos, cuando de repente la niña pelirroja salió del tazo y ahorcó a esta niña hasta... ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Ya que en esos años no había redes sociales, las historias se comenzaron a difundir por todo México. Incluso algunos dicen haber recordado que había salido en las noticias. Se decía que cualquiera que tuviera este tazo podría ser estrangulado. Por lo que muchos padres comenzaron a tirar los tazos de sus hijos. Y los que conservaron sus tazos procuraban poner el tazo de Elvira boca abajo, para que esta no se saliera para estrangularlos. Este mito, como siempre, fue alimentado por los padres y por la iglesia, por supuesto. Atribuyéndole a los tazos consecuencias negativas, pues todos los niños en las escuelas jugaban tazos, todos tenían tazos. Y estos, pues, causaban algunas veces peleas y los padres decían que eran causas de ludopatía. Y la peor de todas que siempre decían, incluso con Yu-Gi-Oh!, que tenían espíritus malignos. Muchas colecciones se vieron manchadas por estos mitos de la iglesia. La más criticada fue la de Yu-Gi-Oh!, pues los personajes de esta caricatura eran más grotescos, y algunos sí parecían demonios. Pero, pues, los padres y la iglesia se comenzaron a alocar y muchos comenzaron a quemar los tazos de sus hijos. Justificándolo con que estos eran portales al inframundo. ¿Y a ti te tocó esta era de los tazos donde tus papás te los quemaban? ¡Gracias!